Hey Gamers, ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno Gamers, pues continuamos con War Robots En esta ocasión chicos les traigo como un tipo mini juego En el cual pues ustedes van a tener que elegir cuál es el arma correcta Bueno, van a escuchar el sonido Y ustedes van a elegir cuál es el arma correcta Así que bueno, es un video bastante cortito en lo particular Bueno, mejor dicho, sí en lo particular es un poquito cortito Pero espero que les sea de su agrado Comenten acá abajo cuántos aciertos tuvieron Y pues espero, si este video es bien apoyado, muy apoyado, unos 500 likes por lo menos Traeré una segunda parte un poquito más larga Si es que es apoyado, más que nada este es como el cáliz Así que pues los dejo con el video Se despide de ustedes, Giovanni Gamer, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.